Cuando Paladins introdujo las colaboraciones, fue un gran choque de impacto para toda la comunidad. Nadie esperaba que en ese momento Paladins introdujese un cambio o por lo menos una novedad así de grande, abriendo las puertas a que seguramente en un futuro trajesen más y mejores colaboraciones con otras franquicias. Y ese fue el caso. Con el pasar del tiempo, vimos como poco a poco empezaron a introducir más colaboraciones entre artistas, franquicias y miembros de la comunidad. Y el día de hoy tenemos rumores muy acertados sobre una posible nueva colaboración que llegará a Paladins en la siguiente actualización. Macabros, sean bienvenidos todos a este nuevo video, el cual es una noticia un poco caliente y que es una gran posibilidad de que se haga realidad. Primero que nada, alerta, spoiler, hashtag alerta, spoiler. Si no quieren ver posiblemente lo que pasará en la siguiente actualización, es mejor que no vean este video y lo cierren inmediatamente. Ahora bien, ya que la gente que no quiere ver o no se quiere spoilear se fue de este video, empecemos en el por qué se llama así este video. Chicos, ha surgido un nuevo rumor. Todo esto se remonta cuando en mi Discord, la gente de mi Discord, que de verdad son unos cracks, por favor chicos, únanse ahí. Ahí usualmente están compartiendo las últimas noticias de Paladins y algunos rumores o filtraciones que se han hecho sobre este. Una personita de mi Discord me dijo que había una posible colaboración y que si sabía yo de ella. Realmente yo no sabía, tenía posibilidad de que hubiese una colaboración, pero no sabía realmente con qué iba a ser. Esta persona me compartió una publicación en Facebook de la cual la gente se estaba haciendo preguntas de si iba a haber una posible colaboración con la serie RWB. Una disculpa si no sé pronunciar esta serie de anime, porque, bueno, es que tiene un nombre muy raro, ¿qué les puedo decir? En fin, el caso es que se supone que se había estado haciendo el rumor y principalmente se hacía con una comparación a la luna de Paladins. Algo un poco que para mí sería muy coincidencia realmente, que no lo vería tan certero. Pero ya viendo un poco y adentrándome un poco más al tema y sabiendo lo que ya sabía de las filtraciones del data mining y de lo que posiblemente se avicinaría a Paladins para la siguiente actualización, es muy posible que esto pase. Veamos primeramente qué es esta serie RWBY, le voy a llamar para que sea más fácil. Básicamente es un anime manga serie que actualmente se está transmitiendo en Crunchyroll y también hay un videojuego de esta serie. Tiene bastante tiempo de conocerse a esta franquicia y hay bastante fandom que le interesa, tiene un acercamiento con esta serie anime. Básicamente tienes cuatro personajes principales en los que se basa su nombre del título y estos cuatro protagonistas tienen aspectos muy parecidos con algunos campeones de Paladins. Anteriormente Hi-Rez ya había colaborado con esta empresa que se encargaba de este anime, que por cierto según lo que he llegado a ver parece ser que también RWBY es del mismo dueño que de Genlock, lo cual es interesante realmente porque no me lo esperaba. Pero sí, Smite ya tiene una colaboración con este anime, lo cual le aporta más seguridad a que esta colaboración sea introducida a Paladins. Ahora sí, ya habiendo visto un poquito de contexto y del pasado histórico que ha tenido Hi-Rez con esta empresa, veamos el por qué es muy posible que esto se lleve a cabo y que sea para la siguiente actualización que llegará aproximadamente por julio. Según el datamining que se había mostrado de esta actualización de Lilith en la que estamos actualmente, se veía y se decía que iba a haber un pase de evento o pase cruzado en el cual se introducirían cuatro skins. Que sería primeramente una para Imani, otra para Sati, otra para Furia y por último una de Bora. Ahora bien, si nos damos cuenta en los personajes de Rubi, hay muchas características muy similares para estos campeones realmente. Si ponemos al primer ejemplo de Ruby Rose, tiene una guadaña que obviamente le encajaría perfectamente a Bora y realmente sí podría llegar a ser introducida a Paladins. Vean las similitudes y se darán cuenta de que es muy posible. Ahora bien, sigamos con otro ejemplo como puede ser la que menos me convence realmente a mí, que es Whis. Esta chica, la cual tiene una espada y posiblemente sea Furia, como lo mencioné. Según el datamining, Furia obtendría un skin también. No sé si yo me estoy volviendo loco, por el momento no está nada confirmado, pero realmente hay muchas probabilidades de que así sea. Como tercera tenemos aquí a Blake, la tercer protagonista de esta serie, la cual tiene una arma bastante rara. Tiene como dos especies de palos y a la vez tiene una pistola, que creo yo que estos palos serán sustituidos para que se adapte más a Paladins y que se quede solamente la pistola dándole la skin a Satie, la cual concuerda con el datamining. Y por último tenemos a Jang, la cual tiene muchas similitudes con Imani. Solamente con Verla te imaginas a la Imani hermana estelar, la cual sí tiene bastantes parecidos y posiblemente también sea la cuarta que tenga skin. Esta no tiene arma, tiene como una especie de guanteletes de tiro se supone, o sea básicamente dispara con guantes. Lo que hará que seguramente Imani tenga este skin, porque sabemos que Imani también dispara con guantes y mediante sus manos. No sé ustedes chicos, yo la verdad estoy viendo muy posible esta colaboración y la verdad es que me emociona bastante porque imagínense ver así de hermosa a Imani, a Satie, a Furia y a Bora. De verdad es que es lo que menos me podría llegar a esperar que Paladins introdujese. No sé chicos, ustedes díganme en los comentarios. Yo realmente sí veo muy posible que esto pase porque ya lo han hecho en Smite, ya tenemos bastantes indicios. Ya vimos los campeones que se supone que están filtrados de que hay archivos de una nueva skin para ellos y coinciden muchísimo con los personajes de esta serie, lo cual yo sí realmente apostaría por que esto sea verdad. Si realmente les traigo un video es porque prácticamente estoy seguro de que será así. Hola mi amor, ¿estás jugando solo? ¿En serio? ¿Por qué no te vienes a mi servidor de Discord? El link está en la descripción. Únete para disfrutar con más chicos. Ahora bien, ya pasando con otros temas, un poquito ya a filtración ya que estamos, pues bueno, ya que estamos aquí, ya que queremos saber qué va a pasar en la siguiente actualización, también tenemos según esto el datamining que dos nuevos mapas o por lo menos un mapa va a llegar a Paladins. Sí chicos, esta vez parece ser que en esta actualización tendremos un nuevo mapa en vez de un campeón porque no se encontró o por lo menos yo no he visto información sobre un nuevo campeón que se haya empezado a filtrar porque usualmente sí dejan algunos archivos medio preparados la gente de Paladins para incluir ya al campeón o en este caso el mapa. Se supone que el mapa que van a incluir va a ser el que se mostró en la High Red Showcase seguramente, así que tengan preparado un mapa de ese estilo, seguramente a lo mejor hagan este mapa para asedio, que se juegue en el modo principal de Paladins y a su vez hagan una versión un poco más pequeña en la cual se pueda jugar en Rey de la Colina o en Bateria por Equipos o en Matanza. Seguramente sea así, por lo menos yo apuesto a que sea de esta manera para que aprovechen un 2x1 y que metan una versión un poco más pequeña del mismo mapa. Ahora bien, después de haber visto esto y que creo que también es un golpetazo muy fuerte, principalmente porque es lo que nosotros por ya prácticamente un año hemos estado pidiendo un maldito nuevo mapa, al fin se supone que se hará realidad. Después de ello tenemos varias cosas extrañas que se mencionan que no son al 100% probables, algunas otras skins que se supone que se van a introducir que no son de tanta relevancia, como sería un skin para la tienda Bounty de Atlas o un skin de oro para Atlas, alguna de las dos opciones está dentro de estas filtraciones. Después tenemos a Mecha Kinesa, seguramente la skin de Kinesa que ya tenemos como una especie de robot que seguramente le estaré pasando en pantalla para que sepan a cuál me refiero. Esta skin seguramente recibirá un recolor y será un recolor para la tienda Bounty, el cual bueno, oye, se agradece prácticamente. No es como que la mejor skin o el mejor campeón para meterle una skin o un recolor, pero bueno, algo es algo, ¿no? Supongo. Y por último, Puppet Moji, un aspecto para Moji que se supone que será en un cofre o en una compra directa. No se sabe demasiado, pero parece que sí, al fin la gente que quería un aspecto para Moji, al fin lo va a poder obtener. De verdad, esta información vale oro y seguramente no todo se cumpla o no sea como se espera. Realmente alguna cosa de por aquí seguramente no se llegará a cumplir porque todo esto es un data mining. A lo mejor algo se llegará a atrasar porque no alcanzaron de tiempo o algo que simplemente se equivocaron y no es verdad. Hay que esperar que Hyres y que Palais específicamente nos empiecen a mostrar los teasers del nuevo pase de eventos, de las nuevas skins y, si no hay nuevo campeón, del nuevo mapa. En fin, chicos, ¿emocionados igual que yo? ¿Sienten ese mismo hype recorriendo todo su cuerpo? Espero que les haya gustado este video. Yo los invito a que le den like, se suscriban al canal y le den a la campanita para que no se pierdan de más noticias así y de videos muy interesantes que estoy subiendo constantemente. Además de eso, recuerden que lo pueden compartir con algún amigo el cual seguramente le interese ver unas skins Otaku Oni-chan en Paladis. Ya saben que al final de mis videos procedo a saludar a mis suscriptores de Twitch que en este caso son Liquidseya y Cordy. De verdad, muchísimas gracias por apoyar mi contenido. Se les agradece muchísimo. En fin, yo me despido. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente. Adiós, macabros. Adiós, macabros.